Interludio 3, incluso si no te das la vuelta, Sikiya está ahí. Un grupo de adolescentes se reunió en el comedor del campamento. Entre ellos, hay una chica con cabello blanco muy destacado. Miró tranquilamente el papel pegado a la pared. Liga del Consejo Estudiantil de la ciudad de Toyos y viaje conjunto de la escuela secundaria secundaria la secretaria de segundo año de la escuela secundaria Tsubabuki, Yumeko Sikiya, está en la cola para recoger su almuerzo. Lleva lentes de contacto blancos. Sus ojos están observando a los coais trabajadores. Entre ellos, un estudiante particularmente conspico entró en su campo de visión. Esa chica estaba trabajando activamente en su delantal. Ella sola se hizo cargo de la comida de curry y puso el arroz y la sopa en el plato más rápido de lo que avanzaba la fila. Se aseguró de darles más curry a los chicos hambrientos. Lo contrario ocurre con las chicas. Sikiya tomó casualmente un plato usado por un chico. Una sonrisa apareció en su rostro. Ella todavía le dio una cantidad de chica a pesar de usar el plato de un chico. Cuando le sirve a las chicas, redondea la parte donde se puede ver el arroz y luego extiende un poco el área circundante y vierte curry para ocultar esta parte. Chicas, por favor esperen en esta mesa. Empezaré a repartir ensaladas ahora. Tú, seguro que trabajas duro. La niña se sorprendió cuando Tsikiya habló. Se quedó mirando los hombros y el vientre expuestos de Tsikiya. Erótico. ¿Eh qué? No es nada. Siento que los estudiantes de la escuela secundaria Tsubabuki realmente saben cómo vestirse con madurez. La gente a menudo dice eso. La niña repartió las ensaladas a los estudiantes de otras escuelas mientras ordenaba los pedidos. Bajo la dirección de la niña, los preparativos para la cena se desarrollan sin problemas. ¿Deseas entrar en nuestra escuela? Sí, Mioni Isan está en primer año en la escuela secundaria Tsubabuki. Podemos ir a la escuela juntos el año siguiente. La niña sonrió brillantemente y se quitó el pañuelo triangular de su cabeza. Luego, un cabello negro brillante fluyó hacia abajo. Escuché muchas conversaciones preciosas hoy. Puedo preguntarte más sobre tu escuela secundaria más tarde. Claro, si no te importa, quieres sentarte conmigo. La niña miró en la dirección que señaló Tsikiya. El presidente del consejo estudiantil de la escuela secundaria Tsubabuki, Okobaru Ibari, las está saludando. Me encantaría. Iré a pedir permiso ahora. La niña se arregló el delantal mientras miraba alrededor de la habitación. Todos tienen un plato de arroz al curry. Por cierto, hiciste algo por la tarde. Origiris con frijoles rojos. Sí, hice algunos como saludos. La niña levantó el dedo misteriosamente. Ya veo. Bien, soy la secretaria del consejo estudiantil de la escuela secundaria Tsubabuki, Yumeko Sikiya. ¿Qué hay de ti? La pequeña niña sonrió mientras sostenía un plato lleno de curry. Soy del comité del consejo estudiantil de la escuela secundaria Momosono, Nukumisu Kaju. Espero trabajar contigo, senpai.